Hola, ¿qué tal? 16 de julio del año 2020. Esto es BB Cross News Update. Un gusto saludarles desde Blackberry & Cross en San José, Costa Rica. Esperamos que esté usted muy bien, de salud, en lo laboral, prosperando. Si está pasando por una época complicada, como parece ser, pues no inusual debido al COVID-19, por favor déjenos saber si de alguna forma cree que le podemos ayudar. A lo mejor podemos, pero sobre todo mantenga una mente optimista y proactiva. Y para eso estamos hoy, que es 16 de julio, un jueves, que normalmente llamamos a estos jueves jueves de esfuérzate un poco más inteligentemente para no sufrir el viernes. Son jueves de compartir ideas, de solucionar problemas, de contestar preguntas. Y en pantalla, si usted está accediendo a la versión de video de este programa, podrá ver que ya estoy mostrando un cartel diseñado en Prezi Business, que tiene tantas cosas Prezi Business que le pueden ayudar. En realidad le invitamos a que lo conozca visitando www.blackberrycross.com. Pero hoy quiero hablarle de dos videos que hemos publicado esta semana, que usted puede acceder a estos videos de forma gratuita por medio de nuestro canal de YouTube. El primer video es sobre los principios Lean. Es un video que habla sobre el principio Lean número 1. Sobre el principio Lean número 1, ¿sí? ¿Se acuerda cuál es? Bueno, algunas veces uno no tiene la necesidad de memorizar estas cosas y no saber dónde está. Bueno, y aquí en este video usted lo puede encontrar. Va a encontrar una imagen provista por nuestros colegas de More Steam, que junto con Blackberry & Cross trae el mejor entrenamiento de Lean Six Sigma y que usted puede encontrar en nuestro sitio web de cotización, que es store.blackberrycross.com. Esta imagen contiene los cinco principios de Lean, pero el video en sí mismo tiene la narración, la explicación del primero, que es identificar al cliente y crear valor. Esto es muy importante para nosotros también a nivel de compañía. Tenemos clientes académicos, clientes empresariales. Dentro de los clientes empresariales podrían ser de gobierno, podrían ser clientes de multinacionales, clientes de empresas pequeñas, medianas, grandes. ¿Qué agrega valor para usted? ¿Cómo le podemos ayudar? Déjenos saber. ¿Nos podríamos comunicar de mejor manera y poder acomodarnos mejor a sus necesidades presupuestarias, a sus necesidades de solución de problemas? Obviamente es en este momento valor agregado, aumentar ventas. Creo que siempre lo ha sido. Pero, ¿qué es valor para usted? Bueno, hemos venido trabajando en esto. Y bueno, predicando con el ejemplo, aquí le queremos compartir este video porque nos lo han preguntado durante esta semana. Y el segundo video, como hoy es un jueves igual, de trabajar más inteligentemente y de no esforzarse tanto el viernes, por así decirlo, es decir, no correr. Eso no se logra solo el jueves. Eso hay que hacerlo toda la semana. Hay que hacerlo todos los días. Buscar pequeñas, rápidas, específicas formas de mejorar poquito a poco. Y le hemos propuesto una serie de videos en donde le hemos compartido plantillas de MyManager. MyManager en realidad es una solución muy, muy importante. Dentro de nuestro portafolio. La conocimos, como le decía, ya en el año 2006. Desde ese año empezamos a vender MyManager. Y ahora probablemente somos de los pocos partners, aliados de MyManager que quedan en América Central. Y definitivamente uno de los pocos que conoce tanto la historia de este producto. Imagínese, desde la versión 2006 y estamos ya en la versión 2020. 14 años de trabajar con este producto. Y en esos 14 años nosotros hemos visto cómo la productividad de ciertas tareas como la ejecución de presentaciones, la posibilidad de estructurar el análisis de problemas, el poder enfocarnos en datos de ventas y mucho más, se hace más fácil con MyManager. Y aquí le tenemos un par de videos. Yo le muestro en pantalla y le comento que el video sobre los formularios, llaman algunos, pero en realidad son plantillas de solución de problemas, de ventas, de estrategia, se muestra en ese video y le da a usted una gran capacidad de aumentar su productividad. Desde BlackBerry & Cross queremos darle las gracias. Sabemos que tiene usted múltiples ocupaciones. Le invitamos a que nos visite en www.blackberrycross.com y que por medio de estos videos pueda usted aprender más. También recuerde que este cartel que estamos haciendo en Press y Business va a estar publicado en redes sociales y que le invitamos a que lo acceda para que pueda usted obtener el contenido de primera mano. Nuestro canal de YouTube, para quienes lo preguntan, obviamente está disponible con buscarlo en YouTube, que usted lo que debe colocar es Mejoramiento Continuo, BlackBerry & Cross y ahí le va a aparecer. Aquí les estoy mostrando nuestra pantalla para quienes acceden a la versión de video. Yo acá coloco Mejoramiento Continuo, BlackBerry & Cross. Por supuesto que ya lo tengo dentro de mis búsquedas favoritas. Aparece el logo de BlackBerry & Cross. Puede ver ahí que hay varios videos y obviamente pues ingresa a BlackBerry & Cross nuestro canal de YouTube. Ojalá le pueda dar suscribirse para que se siga recibiendo BB Cross News Update todos los días, en la medida en que tenemos salud y la capacidad para hacerlo. Igualmente puede acceder a estos videos como en los principios Lean y las plantillas, así como muchos otros más que puede encontrar acá. Espero esto sea de utilidad. Todos en BlackBerry & Cross esperamos que les sea de utilidad y le invitamos a que nos deje sus comentarios, sus dudas, sus consultas para poder ayudarle y darle un mejor servicio cada día. Saludos y hasta la próxima. ¡Gracias!